¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Roger! ¡Sinmerzo! ¡Sinmerzo! ¡Era primera! ¡Vamos! ¡Vamos, para dos! ¡Para dos! ¡No hay catche! ¡No hay catche! ¡Vamos, cabecito! ¡Vamos! ¡Gichi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párese duro ahí, cabrón! ¡Vamos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Eso no es nada! ¡Vamos, pucha! ¡Para dos! ¡Vamos, pucha! ¡Rápido! ¡Atención! 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 ¡Aten A ver, a ver, tírale duro, tírale duro, tírale duro. Tírale duro, no me estén haciendo, tira. ¡Suy! ¡Es ahora, es ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Agresivo, vamos! ¡Vamos, los demás caballos! ¡Vamos! ¡Vamos, los demás caballos! ¡Ahora, ahora! ¡Abre, abre, tírale! ¡Parao, parao, parao! ¡Vamos, la dejas, el pecho! ¡Vamos, el pecho! ¡Vamos, suerte, México! ¡Vamos, Nato! ¡Para, Pueblo! ¡Vení! ¡Vengan con Ronway! ¡Vamos, Nato, que te veran! ¡Vamos, suerte, vamos, México! ¡Vamos, Nato! ¡Vamos, Nato, que te veran! 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 ¡Vamos! 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 Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Quién nos va a tener? Está el oído, hasta su favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luis! 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 A este si no me le ve mucha la raya. Atrás, pero la raya ocurre. ¡Calmar caches se lo tire! ¡Luis! ¡Tres poches, vamos! ¡Tres poches, vamos! ¡Vamos! ¡Tres poches! ¡Aunque lo vamos a ver! ¡Tres poches, incero, vamos! ¡Calza, contacto! ¡Vamos, contacto! Chócala guinda, chócala, vamos. Chócala guinda, chócala, 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 chócala. Chócala guinda, chócala, chócala, chócala. Chócala guinda, chócala, 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 chócala. Chócala guinda, chócala, chócala. Chócala guinda, chócala, chócala. ¡Para jabona! ¡Para jabona! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Abre el surto! ¡Abre el peric pojawso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Marcos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!